Un año más, Circo Mediterráneo se instala nuevamente en San Pedro de Alcántara para hacer divertido a estos chicos, no solo a los chicos, sino también a los mayores, que nos divertimos, lo pasamos genial con ellos, porque son grandes profesionales, el año pasado la verdad es que nos dejaron sin palabra, porque fueron tan maravilloso, todos los acróbatas, a todas las personas que trabajan y se entregan para sacar una sonrisa y para que nos quedemos así embobados, viéndolo, todas las cosas que hacen, lo divertido y la risa, eso no puede faltar nunca en el circo, y yo creo que desde muy pequeño que nos han llevado nuestros padres al circo, tenemos ese bonito recuerdo, ¿verdad?, de lo que es el concepto del circo. Bueno, pues ahora alguna cosa nueva nos tendrán que traer, por eso vamos a entrevistar a Alfonso para que nos hable de todo el recorrido que han hecho por toda España, y ahora aquí que nos hablen de todo el horario para que si no habéis venido hoy, vengáis mañana, no pasa, yo creo que van a tener varios, varios días para que podamos disfrutarlo, así que entrevistamos ahora a Alfonso, que nos va a hablar de lo que nos trae las novedades de este año, circo mediterráneo, aquí en San Pedro de Alcántara. Bueno, ya dentro de media hora va a empezar la fusión, estamos todos nerviositos y todo el mundo ya llegando, 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 Alfonso, muchos repetidores del año pasado que estaban deseando venir, ¿no? Estamos flipando, la verdad es que hoy, que es el primer día, tenemos la función llena ya, va a venir un montón de gente y bueno, nosotros estamos súper ilusionados porque, bueno, ahora te cuento, tenemos un espectáculo también, novedades, pues tenemos un presentador que creo con el que nos vamos a reír mucho y va a haber algunos numeritos también que le hemos dado una vueltecita, algo nuevo, pero vamos, yo creo que va a ser una función muy cómica, muy... Que bienvenido, que bienvenida, así que no perdérselo. ¿Desde hoy hasta qué día, Alfonso? Desde el 26 que es hoy hasta el 31, que es lunes, todos los días a las 9 y media. ¿También la fusión solamente o vais a ir a fines de semana? No, una función nada más, sí. ¿Todo el mundo aquí cuánto dura más o menos? Una hora y cuarto, hora y 20. No sé si está muy bien porque tenéis vuestra taquillita para tomar algo fresquito aquí, la terracita, bienvenido. Esto es, claro que sí, que se lo pase bien todo el mundo, hacer los previos antes de entrar y si alguien quiere echar un rato con nosotros a la salida, pues nosotros encantados de tomarnos algo con todo el mundo. Bueno, pues como dice que vale más imagen que mil palabras, vamos a verlo y así mostramos todo lo que va a estar ahí, que se vea mucha gente a verlo, que es muy divertido aquí en Sanpero. Pero gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, Elena. Y a todo el equipo que tiene maravilloso. De verdad, vosotros tenéis un equipazo también genial, que siempre nos tratáis de maravilla. Muchas gracias. Te dejamos trabajar, te dejamos con el trabajo. ¡Te voy! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Una tercera generación de presentadores del distinto Mediterráneo, Pati Lideraz.